Hoy vengo a hablar sobre la manzana. Qué épico sería tener una manzana ahora mismo, pero creo que solo tengo peras. Bueno, de hecho, realmente tampoco importa porque sabías que la fruta del pecado quizás no fue una manzana. Hoy venimos a hablar de eso, sobre la simbología de la fruta, sobre presentación en el arte, la publicidad o el cine. Y también a hablar sobre otras manzanas famosas. Por cierto, ya de por sí suele cambiar muchísimo la luz, pero hoy especialmente porque está amaneciendo, más que nada porque yo en una hora tengo que entrar a trabajar, por lo cual... Chica, una tiene que levantar el país, ¿qué le hago? Pero bueno, todos conocemos la historia de Adán y Eva que vivían felizmente en el paraíso, en el jardín de Edén, tan tranquilos. Pero tenían una sola norma, no comer del fucking árbol. Pero Eva, atentada por la serpiente barra demonio, le pega un muerdo a la fruta de este árbol. Dios te enfada, nos da el pecado original y castiga a toda la humanidad. Claro, cuando yo te pregunto qué fruta era esta que Eva mordió y que causó todo este desastre, probablemente me dirás la manzana. ¿Pero fue realmente la manzana la fruta del pecado? Pues parece que no, que fue una cosa de error de traducción que después cuajó y así nos hemos quedado. Si abrimos el Antiguo Testamento y nos vamos hasta el Génesis, encontramos un fragmento en el cual Dios les explica a Adán y a Eva que no deben comer del fruto del árbol del mal y del bien. Dijo, el Señor Dios mandó al hombre y a la mujer diciendo, de cada árbol del jardín puedes comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque en el día en que comas de él seguramente morirás. La selección de la manzana como fruta de este árbol del bien y del mal fue una cosa de un error de traducción o un juego de palabra de Jerónimo Estridon. Que en el año 382 d.C. recibió un encargo del Papa para que tradujese la Biblia del hebreo al latín. Él cogió su encargo y estuvo 15 años traduciendo esta Biblia. Cuando Dios dice lo del árbol del bien y del mal, tradujo la palabra mal como malum, que puede significar malo o maligno si lo escribes de esta forma, pero también o manzana o manzana si lo escribes de esta otra. De hecho, el árbol de la manzana muchas veces se le conoce como malo espumila. De allí que se popularizase la manzana como la fruta del pecado, que en realidad fue una cosa de polisemia. Si el siglo XII es cuando se estandariza... Perdón, es que tenía una pesadilla esta noche y yo estuve todo el día como medio paranoica. Si estoy un poco así es por eso, ¿vale? Lo siento. En el siglo XII es cuando se populariza y se estandariza la manzana como la fruta del pecado. Si tú le preguntas a un grupo de personas cuál es la fruta del pecado antes del siglo XII, recibirías una multitud de respuestas. Muy variadas. Esto se debe a que muchas traducciones no se mojaban en cuanto a decidir qué fruta era la fruta del pecado. Simplemente decían la fruta del pecado. Para decir fruta del pecado, pero en aquel momento, pomum era simplemente como una palabra, como un sinónimo de fruta. No era algo súper específico como hoy en día. En cambio, en el siglo XII, comúnmente se empieza a usar la palabra pomum para referirse a manzana. Y como ya se había usado pomum para referirse a fruta y ahora se significaba manzana, pues empezó a significar manzana para la gente. ¿Me he explicado o no me he explicado? De hecho, en catalán, manzana es pomo. Siglos más tarde, en el concilio de Trento, en el 1546, se convirtió en oficial aquella biblia que os he comentado al principio que tenía la traducción de Malum, que por cierto se llama La Vulgata, que creo que no lo he dicho. De ahí salieron varias copias de la biblia y representaciones artísticas posteriores como, por ejemplo, la de Durero, Lucas Carnache el Viejo o Tiziano. Con este pequeño error o juego de palabras. Es decir, usando la manzana como fruta del pecado. No sé, supongo que la manzana tenía mucho más punch publicitario, no sé. A partir de estas obras, que son mucho más visuales, incluso que una traducción de una biblia se perpetuó todavía más que la manzana era realmente la fruta del pecado. Pero realmente, ya hemos visto que la manzana fue un poco a voleo y como un juego de teléfonos cacharrado. Además, sabemos 100% que probablemente no era la manzana porque en esa zona, en ese momento, todavía no había manzanas. Pero entonces, si la manzana no es el fruto del pecado, ¿entonces cuál es? Para resolver todo esto, nos tendríamos que ir a la fuente original de todo esto, que en este caso es la versión en hebreo de la biblia. Pero tampoco nos da muchas respuestas porque usa la palabra peri, que en ese momento equivalía a fruta, fruto, sin especificar cuál. Y esto pues nos lleva a diferentes teorías. La primera y la que yo personalmente, en mi humilde opinión, pienso que es la más coherente y la más acertada, es que lo más probable es que la fruta de este árbol, del bien y del mal, la fruta prohibida, era un higo. Y en mi cabeza el demonio convenció a Dani y Eva diciendo esto. La higuera era un árbol que además tuvo muchísimo protagonismo en la Biblia, en otros textos bíblicos. Por ejemplo, la Biblia explica que a Dani y Eva, cuando comieron la fruta del pecado y les pillaron, de golpe se dieron cuenta que estaban desnudos y eso les dio mucho agobio. Y por primera vez se avergonzaron de sus cuerpos. Cuando se dieron cuenta de esto, pillaron lo primero que tenían a mano e hicieron su ropa, que según la Biblia fueron hojas de higo. De hecho, si piensas ahora mismo en Adán y Eva, en tu cabeza también llevan puesto hojas de higuera y no hojas de manzanero. Además es una hojita muy pequeña con la cual no te tapas ni medio pezón. Además, en el Nuevo Testamento aparece dos veces el árbol de la higuera y no de forma muy positiva. Primero, Jesús se queja de que una higuera no da frutos. Y además le dice a este árbol, y que nadie más coma de tus frutos. ¿Heavy o no heavy? Esto para mí es básicamente un easter egg de que el fruto prohibido o el árbol prohibido este era una higuera. Y además, Judas, tras traicionar a Jesús, se cuelga de este árbol. De hecho, Miguel Ángel en la Capilla Sixtina pintaba una higuera como árbol del fruto prohibido. Porque además, en el Renacimiento, el higo tenía un gran simbolismo y un gran paralelismo y una larga historia de simbolizar la sensualidad femenina. Pues claro, en el Renacimiento, el higo fue la fruta prohibida favorita de diferentes artistas. Aunque también hay otras teorías que dicen que la fruta prohibida no es un higo, no es una manzana, sino que es una uva. En el libro de Enoch, que es un fragmento de la Biblia supuestamente escrito por el profeta Enoch, bisabuelo de Noé, el de la Arca. Por cierto, en la actualidad, este fragmento de la Biblia no forma parte de la Biblia oficial, pero sí de la Biblia usada por la iglesia ortodoxa etíope. Bueno, pues este fragmento dice que este árbol era como una especie de árbol de tamarindo, dando fruto que se asemeja a uvas extremadamente finas. Y su fragancia se extendió a una distancia considerable. Exclamé, ¡qué hermoso es este árbol! Y lo encantador que es su apariencia. De esta teoría surge otra subteoría que dice que quizás Adán y Eva no comieron algo, sino que bebieron algo. Más concretamente, vino hecho de esta propia uva. Y el vino, no hace falta que os diga que es un elemento muy importante para la religión cristiana. No solo es la sangre de Jesucristo, sino que además Noé intentó rectificar el pecado original usando el vino de uva. Hola, Blanca Editora y con COVID. No, es simplemente comentar que además, si os fijáis, las hojas de las uvas se parecen mucho a las hojas del higo. Entonces puede ser que me está representando las hojas de higo, está representando hojas de uva. No lo sé. Como he dicho, la principal razón por la cual no pueden ser manzanas es porque en Oriente Medio todavía no había manzanas. Lo que sí que había eran granadas, que son autóctonas de ahí y además se cultivan desde hace un porrón de años. Además, la conexión de la granada con el inframundo, el pecado y el infierno, no solo se ve en la religión cristiana o en esta teoría del fruto prohibido, sino también en la mitología grecorromana, en el mito de Perséfone. Perséfone era la hija de Zeus y de Deméter, diosa de la agricultura. Y un día desraptó a Perséfone y se la llevó al inframundo. Deméter estaba desesperada y pide ayuda a Zeus, que Zeus dice «Mira, a mí no me vengas con milongas, que se ocupe Hermes, el dios mensajero». Hermes baja del inframundo, rescata a la hija, pero Perséfone había pillado hambre y se había comido seis semillas de granada. Claro, esto era una movida porque se supone que no puedes consumir nada del inframundo si no te vas a quedar allí eternamente. Era como la norma que tenían ahí, yo qué sé. De alguna forma, y haciendo un paralelismo directo con el cristianismo, si consumes algo del inframundo es como que ya tienes el pecado original para siempre, pero llegaron a un acuerdo. Perséfono se pasaría seis meses con Hades en el inframundo, seis meses, uno por cada semilla que comió, y seis meses con Deméter. De allí que tengamos la mitad del año con primavera, sol, buen tiempo, verano, etc. Y seis meses de invierno, de otoño, de frío, de días más tristotes. Hay una teoría que intenta explicar cuál era la fruta prohibida, que a mí me flipa absolutamente. Y viene por un fresco que hay en la abadía francesa de Plein-Courlal del siglo XIII, que representan a Adán y Eva en el Jardín de Edén junto a una seta gigante. Más concretamente, una manita muscaria. No seré yo, volataira. Que es esta seta, completamente adorable, que yo tengo una obsesión con este tipo de setas, bastante enfermiza. Es decir, no solo tengo un tipo de pendientes, tengo dos. Esto que me compré hace un tiempo, que es adorable. Este baño... ¡Ay, estos son cerezas! Estoy pensando que eran setas, literalmente. También esta taza que me gustaría haberme comprado, que vi ayer, literalmente ayer estaba ya mirando tazas de setas. Y me sorprende que no tenga más cosas. Pero bueno, aunque esta seta sea completamente adorable y me flipa, es muy tóxica. Es psicoactiva. Eso quiere decir que te da un viaje que flipas. Parece que esta teoría hace referencia a las plantas alucinógenas. Más concretamente, las setas de silocibina. Además, hay una teoría que dice que tuvo un papel especial en la evolución del hombre. Si queréis saber más información sobre esta movida, buscad la teoría del mono drogado y os saldrá. Os juro que se llama así. Muy fuerte. Aunque parece que por mucho que busquemos, la fruta del pecado original ya no existe. Más que nada porque si el jardín de Edén ya no existe, el árbol del conocimiento del bien y del mal que se encontraba en el jardín de Edén, pues tampoco. Realmente, el fruto prohibido para las religiones sabrahamaicas es más un símbolo, una representación de algo. Qué tipo de fruta es, realmente da igual. Que si un higo, una manzana, una uva, una papaya. Es lo menos importante. Lo que intentan expresar, o como mínimo así es como lo han interpretado los creyentes, es que esta fruta es la representación de la desobediencia, del placer desenfrenado, muchas veces asociado a lo carnal y al sexo. Ya que además, muchas veces esta fruta o esta manzana es representada como de color rojo, que es el color de la pasión, de la sensualidad, del sexo, etc. Bueno, pues ya que estamos comentando el tema de la interpretación del fruto prohibido, vamos a hablar de reinterpretaciones. Pero claro, depende de quién lea eso, lo puede interpretar de una forma u otra. Como he dicho, la manzana del pecado parece representar el desenfreno, el pecado carnal, etc. Pero como el árbol realmente es nombrado el árbol del conocimiento del bien y del mal, mucha gente interpreta comer de su fruto como alimentarte de la sabiduría, llegando a igualar el hombre con Dios. Esto lo confirma un poco la serpiente que para intentar convencer a Eva dice No moriréis con seguridad, porque Dios sabe que en el día que comáis de ella, entonces vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Eso que podría ser perfectamente un engaño o una verdad como un templo es lo que acaba convenciendo a Eva. Realmente Eva lo que le convenció fue esa promesa de sabiduría, no el hecho de desobedecer por desobedecer por rebeldía. A que teniendo esto en cuenta de abrir la mente, conocer el bien y el mal, ya no suena tan raro el tema de las setas alucinógenos. Y el hecho de que hayan ayudado a evolucionar el cerebro humano no suena tan locura. Es heavy, ¿eh? Durante muchos siglos estas escrituras y este pecado han provocado que muchas civilizaciones vean a las mujeres como tentadoras, como pecadoras, como menos que los hombres, hasta la actualidad. Entendiendo o conociendo el libro que ha sido tan influyente en la humanidad, podemos entender nuestros comportamientos actuales, la evolución de la historia y la sociedad actual. Si no, el refrán de mujeres y manzanas, muchas hay podridas que parecen sana, no existiría. Y San Bernardo de Claraval en el medievo no hubiese dicho que Eva era la causa original de todos los males, cuya desgracia ha recaído en todas las mujeres. O cuando le preguntaron sobre su opinión sobre los derechos de las mujeres o su derecho a la participación en la Asamblea General, respondió, bueno, ya sabéis que Dios creó a los hombres primero, cuando eres un punto de superioridad. Ah, no, que esto no fue en el medievo, que fue en 2015. Son palabras del senador Tom Corbin, que pese a que han pasado siglos, pues seguimos en las mismas. Y eso, me encanta la gente que es tan vintage. Un reflejo de cómo esta idea de las mujeres ha afectado durante toda la historia es el triángulo amoroso entre Enrique VIII, Ana Bolena y Catarina de Aragón. Desde los Beatles con Yoko Ono, que por cierto, ya sabéis que Yoko Ono no es sangre de mi devoción, pero tampoco pienso que rompiese los Beatles. Hasta Elena y la guerra de Troya, llegando a Clara Chía, Piqué y Shakira. Miramos este cuadro de Dante Gabriel Rossetti, que ya me faltaba mi vídeo para comentar los pre-Rafaelitas. Hizo este retrato de la Venus, no de Eva, de la Venus. Para empezar, es pelirroja. Esto ya lo hemos hablado en otro vídeo, lo vamos a dejar estar. Y además, sujeta una manzana. Como he dicho, se trata de una Venus. Para empezar, esta manzana, lógicamente, parece aludir al juicio de París, del cual hablaremos más adelante. Pero también parece hacer referencia o nos simboliza a nosotros, por el imaginario que tenemos, esta idea de la peligrosidad, de la sensualidad femenina. Si yo saberlo, pues se ve que soy súper peligrosa. Por ejemplo, yo, como os comenté, fue a un colegio muy católico. De hecho, era solo de chicas. Y me acuerdo que nos comentaban, en plan, de no os sentáis en el regazo de los chicos. Claro, porque ya sabéis qué efecto tiene esto en los chicos, en plan, de estéis tentándoles, ¿sabes? Pero por lo que me han explicado, en el simil que era mi colegio, pero con solo chicos, también mostraban a las niñas como tentadoras, incluso malas. Tengo fuentes muy cercanas que lo han descrito así. Y estamos hablando de niños y niñas de no más de 12 años, porque yo a los 12 años me fui de ese cole. Apunte, no estoy diciendo que la religión cristiana sea mala, para nada. Tengo gente cristiana muy cercana, que son súper buenas personas y están totalmente en contra de todo esto que he comentado ahora mismo. Simplemente digo que es una percepción o una interpretación que existe, que está muy presente actualmente e históricamente también y que toma cierto protagonismo en nuestra interpretación de las mujeres en la sociedad actual. Sobre todo lo vemos en el caso de abusos sexuales. Y si es un tema que te puede incomodar, dejo de hablar de esto en este minuto. En muchas historias de abusos sexuales se suele culpar a la mujer. De hecho, a mí, en situaciones que he vivido, muchas veces me culpabilizaba a mí. A mí me decía, ¿qué he hecho para que me pase esto? Se suele ver a la mujer como la figura que ha tentado o incluso que ha llevado al abusador a hacerle eso. Desde actitudes como no pararle los pies a tus amigos cuando hacen bromas machistas, hasta preguntas después de una violación como, por ejemplo, que llevabas puesto, que ibas muy bebida, que ibas provocando, ¿cómo se te ocurre ir sola por la calle en esas horas? Además, mucha gente se enfada cuando hacemos generalizaciones al hablar de violaciones y abusos sexuales, que muchas veces no estoy de acuerdo. Pero aún así, cuando nos suceden cosas así, nos decís, pero ya, ¿sabéis cómo son los hombres? ¿Cómo se os ocurre? Es decir, no podemos ganar. De alguna forma, siempre tenemos la culpa. Volviendo un poco a actitud un poco más positiva, todo esto también se ve en el cine, la televisión, la publicidad, los libros. Por eso mismo lo seguimos perpetuando, pero de esto ya hablaremos más adelante. Más que nada porque este vídeo realmente no es un vídeo sobre Eva, sobre el pecado ni nada, sino sobre la manzana, pero bueno. Los castigos de Adán y de Eva también fueron muy diferentes. Adán, de hecho, también culpó a Eva por su propio pecado, diciendo, la mujer que me diste por compañera me dio de él y comí. Yo digo, en las sabias palabras de cualquier madre española estándar. Si Eva te dice que te tiras por un puente, ¿te tiras por un puente? No, es que, Woody, ya está bien. De allí que tengamos representaciones como, por ejemplo, esta del siglo XII en el que Eva pilla el fruto prohibido y se acerca a Adán para decirle algo prohibido, pecaminoso y secreto al oído, prácticamente Eva toma el papel de serpiente que tienta. De hecho, muchas serpientes de la historia del arte tienen forma de mujer, por ejemplo, de la capilla Sixtina. O también hay otros casos en que Adán parece el chivato de clase, que digo yo, córtate un poquito, por ejemplo, mirad el jardín de las delicias. O esta obra del siglo XVII en la cual Adán señala directamente a Eva con una cara en plan de, tío, Dios, un nuevo paquete, me has puesto aquí de mujer porque mira qué tonta es que ha mordido la manzana. Yo, en cambio, se lo mordió porque me lo ha dicho ella. Center for Media Literacy lo explica muy bien porque dice que Eva no hubiese existido en la Biblia. Si esta sociedad, que actualmente es bastante patriarcal, hubiese sido totalmente igualitaria. Básicamente se necesita una figura, es como que se necesita una figura más oscura para poder culparle de todo lo malo de la sociedad. Y en un mundo dominado por hombres, pues esta figura no va a ser un hombre. Siento que estoy centrando mucho todo este vídeo en la lectura más cristiana o incluso católica de esta historia porque básicamente es lo que tengo más cercano y es lo que tengo como más por la mano, más familiarizado, pero tengo que decir que en el Corán ambos son culpables del pecado. Pero, Satan tienta tanto a Adán como a Eva, de la misma forma. ¡Ay, qué susto, coño! Se ha puesto una piel de gallina. Los dos caen de la misma forma y los dos son igual de responsables. Pero también hay católicos que no interpretan esto como... o este pecado como solo culpa de Eva. De hecho, San Agustín interpreta esto no como acto de rebeldía por parte de la mujer, sino como acto de libertad por parte de la mujer. Está cansada de estar todo el rato sometida a su marido. Eva deseaba ser libre y tomar sus decisiones. Hay una reinterpretación loquísima que a mí me flipa que explica por qué la manzana tiene una relación con el mal. Y esta teoría dice que es porque las semillas trazan una estrella de cinco puntas. Es decir, un pentagrama. En el caso de estar invertido es un símbolo muy relacionado con la magia oscura y con el satanismo. Pero en el caso de estar al derecho, al igual que en el esbozo de, por ejemplo, Da Vinci, representa el máximo de perfección y de conocimiento. Justamente lo que le prometió la serpiente a Adán y Eva. Además, como hemos dicho, el pecado de Eva también suele estar íntimamente relacionado con el sexo y con la sexualidad. En la antigua Grecia vemos equivalencias con la matriz femenina y con la afrodita, pero que están más relacionadas con la sensualidad, el erotismo, la sexualidad, el sexo, etc. Es fuerte. También otra teoría que me flipa que es que dice que la nuez que suelen tener los chicos en la garganta, que tiene la función de proteger las cuerdas vocales y la laringe, que se notan aquí mis diez años de canto y de técnica vocal, pues en inglés no se llama nuez, sino que se llama The Adam's Apple. Es decir, la manzana de Adán. Ya que se dice que esta pertuberancia fue creada por el mordisco que le dio Adán a la manzana que cuando fueron pillados por Dios se la atragantó y se le quedó ahí en la garganta del susto. En cambio a Eva, como fue una lianta y fue quien la comió primero, pues se la tragó más rápido y no se le quedó en la garganta. Así que según esta leyenda, esta es la razón por la cual nosotras no tenemos tanta nuez. Aunque sí que la tenemos, si tocas aquí y bostezas, la notarás. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Eva nunca hubiese mordido la manzana? Todas estas reinterpretaciones nos llevan a cuestionarnos realmente que hubiese pasado, no solo socialmente, sino históricamente y éticamente, si jamás hubiesen mordido el fruto prohibido y no existiese el pecado original. Este vídeo de YouTube nos lo responde, es súper interesante. Para empezar, Jesús no hubiese venido a rescatarnos de nuestros pecados. No hay pecado original, no hay Jesús. Así que toda la historia del cristianismo sería súper diferente, especialmente la del catolicismo. Además, como morder de este fruto se supone que da el conocimiento del bien y del mal, porque el árbol se llama el árbol de conocimiento del bien y del mal, no tendríamos este conocimiento del bien y del mal. Pero entonces realmente seríamos personas éticas. Pues se ve que sí, porque biológicamente este vídeo evidencia que algunos animales tienen un cierto sentido de la moral, de la ética y de la justicia. Como por ejemplo los chimpancés. Así que sabiendo esto, aún sin pecado original y sin morder la manzana o el fruto de lo que sea, seguramente tendríamos este conocimiento, más bien dicho, este instinto de lo que está bien y de lo que está mal. Sin pecado original, seguramente lo que hubiese variado más sería la historia de la humanidad. Para empezar, hay un montón de guerras por religión con el crucifijo en la mano y la Biblia como escudo en las cuales se hicieron auténticas barbaridades que hoy en día no existirían. Así que sin pecado original, todos estos eventos posteriores y anteriores a estas guerras no existirían. Quizás incluso habría más comprensión, más empatía, más magismo, ya que sin la idea de pecado no juzgaríamos tanto. Es decir, no veríamos como inferiores a otras personas por sus acciones. Así que igual tendríamos una historia mucho más pacífica. Repito, todo esto es una teoría de este creador de contenido. A mí me parece bastante interesante. ¿Vosotros qué opináis? Ya hemos hecho un poquito de friquismo histórico, friquismo conspiranoico y ahora toca friquismo artístico, que nos encanta todo. Empezamos por la literatura. Uno de los textos más importantes que asentó la manzana como fruta del pecado, aparte de la vulgata que hemos mencionado, es Paradise Lost de John Milton, un texto del 1667. John Milton sabía hebreo, latín y griego y además era muy cristiano. Así que parece que seleccionar la manzana como fruta del pecado fue algo bastante consciente y quizás incluso un reflejo de la época, ya que en ese momento la manzana estaba más relacionada con la inocencia, pero también con la bebida alcohólica de la sidra. No puedo hablar de manzanas en la literatura sin hablar sobre la oda a la manzana de Neruda, que sabéis que tampoco es tanto de mi devoción, pero bueno. Es un poema que explica qué se siente al comer una manzana, cómo es una manzana, etc. Hay interpretaciones que seguramente son más correctas que la mía, que dice que este poema expresa que la belleza y apreciar la belleza no es algo inalcanzable, que solo está disponible para mentes eruditas, sino que también está disponible para personas sensibles y con cierto intelecto. Ahora bien, quizás soy solo yo que me hago mis historias, pero yo le echo una lectura mucho más sexual. Definitivamente soy solo yo, en fin. Quizás es porque ya tenía una visión tan subjetiva de las manzanas como fruta del pecado y como sensualidad y tal, porque llevaba mucho rato haciendo este guión y leyendo sobre manzanas, viendo cosas sobre manzanas, pero de alguna forma siento que personifique a la manzana. Y siento que Neruda realmente lo que está pidiendo es hacer el amor con alguien. Y una de dos, o es Helio, en Call me by your name, o está hablando de una persona en carne y hueso que ha personificado como una manzana. ¿Vosotros cómo lo interpretáis? ¿Soy yo? ¿Estoy ya un poco cucuy de lulú? ¿O qué pasa? Muchos artistas han cogido esta fruta como protagonista de sus lienzos. Van Gogh, Courbet, Cush, Archimboldo, Chesanne, Caravaggio... Pero si hay un artista que la manzana tiene un papel especial y protagonista en sus cuadros, ese es Magritte. Tenemos obras como, por ejemplo, El hijo del hombre, Esto no es una manzana, y La habitación para escuchar. En el primer ejemplo, la manzana parece estar bastante relacionada con el cristianismo. Quiero decir, para empezar, se titula El hijo del hombre. Por ende, podemos hacer mentalmente, sin querer, un paralelismo con Jesucristo. Y además, la manzana puede eludir al pecado de Adán y Eva. Según diferentes historiadores del arte, la manzana en las obras de Magritte tiene un significado más ambiguo y de libre interpretación. Obviamente he mencionado por encima cuántas manzanas hay en el arte, pero hay muchísimas más. Si queréis saber más sobre manzanas en el arte, en la pintura tenéis este artículo. En la publicidad, el protagonismo de la manzana es muy curioso. Más que nada porque el sexo vende. Y muchas veces, como no puedes mostrarlo de forma explícita, has de agarrar a simbolismos. Y uno que nos evoca sexo, pecado, sensualidad, rebeldía femenina, es la manzana. El Centro para la Educación Mediática dice Mucho antes de que existiera la publicidad para cosificar los cuerpos de las mujeres con el fin de vender licores, Mucho antes de que existieran las comedias de situación para tribalizar la vida de las mujeres, Mucho antes de que existieran las películas para estereotipar a las mujeres como bimbos lujuriosas y celosas que sospechan de otras mujeres por delitos capitales, Mucho antes de que existieran las portadas de revistas, el porno blando y duro y los cómics para hacer que las niñas que crecieran pensando que ser curvilíneas, esbeltas y rubias se salieran felices, existía edad. Un ejemplo de cómo la manzana ha sido usada para vender es el anuncio del perfume Red Delicious, donde una modelo come una manzana de forma muy sugestiva y sensual delante de un hombre que se queda totalmente ensimismado. El mensaje del anuncio es básicamente, si te pones este perfume, además el recipiente tiene forma de manzana, los tíos lo van a flipar y van a pecar por ti. Si pasamos al cine, lo primero que pensamos cuando te digo manzana es Blancanieves. Blancanieves es tentada por una manzana roja y súper apetitosa, pero que contiene veneno y que la somete a un castigo. La razón por la cual es una manzana concretamente no es tanto por la historia de la nieva, sino por la nacionalidad de los creadores de la historia, los hermanos Grimm. Son de Alemania, un sitio donde suele hacer bastante frío y la manzana necesita cierta temperatura baja para poder germinar y para poder florecer. De allí que la gran protagonista de la historia de Blancanieves sea una manzana y no una piña, una naranja, un mango o una fruta más tropical. En esta historia la manzana es aquella juventud, aquella belleza que anhela y que envidia la reina. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Por eso es un símbolo muy dual, porque representa tanto la inocencia de Blancanieves como la envidia y los celos y la maldad de la reina. De hecho, en el cine vemos muchos villanos comiendo manzanas. Pensad en Malfoy de Harry Potter o en Barbossa de Piratas del Caribe. Realmente es una forma como de mostrar arrogancia, como diciendo lo que está explicando este otro personaje no me importa una mierda. Están ahí comiendo y además interrumpen la interacción entre personajes y la atención del espectador con el protagonismo del sonido de morder una manzana. Incluso muchas veces pegan un par de mordiscos a la manzana y la tiran y la desechan. Mostrando todavía más su desprecio, su superioridad y su chulería. Además, los directores de cine no son tontos. Quiero decir, una pera hace el mismo sonido al morderla que una manzana. Pero por todo lo que hemos contado, una manzana tiene muchísimo más peso iconográfico en el imaginario colectivo. En Aladín pasa un poco lo contrario. Jasmine le roba una manzana a Aladín. Y a partir de ahí empiezan una aventura y además él le enseña un nuevo mundo, un mundo ideal, un lugar donde soñar. Un mundo ideal que nunca pude imaginar. Le da ese conocimiento. ¿Sabéis por dónde voy? Quizás haciendo referencia al árbol del conocimiento del bien y del mal, de donde sale el fruto del pecado. O igual son ollas mías, que también puede ser. Las manzanas no solo tienen protagonismo en la Biblia, en el cine, en los libros, en la publicidad, sino también hay muchas otras manzanas que tienen protagonismos en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, parece que el hecho que tengamos la manzana como fruto prohibido, peligroso e importante, puede ser que no venga por el cristianismo, sino por la mitología mucho anterior a este, ha impregnado nuestro imaginario colectivo. De hecho, como he dicho, en la antigüedad no hay muchas representaciones de la manzana como fruta del pecado. Una de las únicas representaciones es este relieve del sarcófago romano que se encuentra en Zaragoza. Como veis, la imagen se parece mucho a la típica estampa de Adán y Eva con el árbol, la manzana, etc. Pero es que esta imagen no representa eso, sino que se trata de una representación del mito de Hércules, en el momento en el cual está robando las manzanas doradas del jardín de las Esperides, que además daban inmortalidad y que estaban protegidas por un dragón serpiente. Y entonces ya nos metemos en el berenjenal de cómo la iconografía cristiana, la religión cristiana y sus historias, bebe muchísimo de otras mitologías como la egipcia, la grecorromana, pero eso ya para otro vídeo porque de verdad es un berenjenal muy heavy. De allí sale, de hecho, la manzana de la discordia. Peleo y Tetis, los padres de Aquiles, hicieron un tremendo bodorrio e invitaron a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo menos a Eris, la diosa de la discordia. Eris, como venganza y para liarla un poquito en la boda, pilló una manzana dorada de este jardín e inscribió para la más bella y la lanzó en la boda. Claro, Afrodita, diosa de la belleza, era diosa del matrimonio de las mujeres y Atenea, diosa de la guerra, se dieron por aludidas y las tres creyeron que esta manzana era para ellas. Eus, una vez más, no se quería meter en ese berenjenal, así que dijo, venga, que decida un mortal. A mí no me contáis cosas. Así que le tocó al príncipe troyano de París tomar la decisión. Quería decir el príncipe de Troya París o el príncipe París troyano. No he hecho ninguna de las dos. Estoy exquiciada, chicos. Las tres diosas echaron sus cartas para ver si lo convencían. Hera le propuso que si le daba la manzana iba a ser el hombre más poderoso de la Tierra. Atenea le prometió ser el hombre más sabio y más inteligente de la Tierra. Y a Afrodita le ofreció el amor de la mujer más bella de la Tierra. París, que era un romanticón, seleccionó a Afrodita, la diosa de la belleza, por lo cual es lógico que la manzana que pone para la más bella sea para la diosa de la belleza, pero bueno. Y a Afrodita le da a Helena, la mujer más bella de la Tierra, y que posteriormente todo esto provocó la guerra de Troya. Eso ya también en otro vídeo, madre mía. Con este relato vemos otra vez la manzana como símbolo de discordia, lógicamente. Discrepancia, drama y ruptura. Siempre cosas negativas. También vemos manzanas en la mitología nórdica. Estas concedían la inmortalidad y estaban cultivadas por la diosa Idún. Esto parece que inspiró también a Minecraft, un juego que yo no he jugado en mi vida, pero se ve que hay unas manzanas doradas por el juego que restauran muchos puntos de vida y de hambre, pero no son fáciles de encontrar. Pues eso. Como he dicho, en la mitología nórdica estas manzanas conceden la inmortalidad de los dioses. Es decir, te puedes asemejar a una divinidad. Básicamente lo que les prometió la serpiente a Adán y Eva. Se igualarían a Dios. En los pueblos celtas el manzano era uno de los siete árboles sagrados. Símbolo de perfección, de pureza y de inmortalidad. Y sus flores representaban el amor y la fertilidad. Otra manzana con un significado más positivo es la de Newton. Pues gracias a esa manzana que cayó de un árbol y a la cabeza pensante de Newton tenemos hoy en día la teoría de la gravedad. Y cambiamos la historia de la física para siempre. Por cierto, casi cuatro siglos más tarde el árbol sigue allí puesto. El árbol de las manzanas puedes ir a verlo. Está en la casa de Newton. La cuestión es que posteriormente todo esto inspiró a los Beatles, que apostaron por esta fruta como símbolo de su sello discográfico, y también a Apple. Hay teorías que dicen que este logo se le conoce como el logo Alan Turing. Un científico, filósofo, matemático y criptógrafo que inventó la máquina Turing. Que, entre tú y yo, yo de estas cosas no entiendo mucho, pero se ve que era como un protoordenador de los años 40-50. Para que nos entendamos. Durante la Segunda Guerra Mundial participó en la descodificación de códigos nazis. De hecho, si os suena todo esto, es porque la película The Imitation Game de Benedict Cumberbatch es su historia. Como estuvo descifrando estos códigos, tuvo acceso a información clasificada de las fuerzas inglesas. Por eso, al acabar la guerra, el gobierno lo mantiene bien vigilado. Desgraciadamente, descubriendo que era gay, cosa que era delito en ese momento. Así que, para evitar su encarcelamiento, se sometió a una castración química. Esto, lógicamente, le deterioró muchísimo, tanto física como psicológicamente, y le fastidió su brillante carrera científica. Con 42 años, muere envenenado, porque mordió una manzana inyectada con cianuro. Aunque oficialmente se dice que su muerte fue cosa de un suicidio. Otra manzana popular, pero menos famosilla, es la de Guillermo Tell, un personaje de Suiza del siglo XIV. En ese momento, los cantones suizos luchaban por la independencia del imperio alemán. Y Guillermo, Willy para los amigos, un día paseando por la plaza central de Arthur, pasó justo por delante de un sombrero de la Casasburgo. Y a él, como esta monarquía no le gustaba un pelo, pues no hizo la reverencia que tenía que hacer. El gobernador se enfadó muchísimo y lo condenó a un castigo que consistía en disparar con una ballesta a una manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo. Él se sometió a este castigo, preparó dos flechas de ballesta. La primera atravesó completamente la manzana, cosa que Guillermo ya se esperaba y cuando le preguntaron por qué entonces llevaba dos flechas, si realmente tenía tanta puntería, y dijo que era porque en el caso de fallar, la siguiente flecha estaba reservada para sus captores. Y hasta aquí un poco la evolución de la manzana a través de la historia, del arte, de las reinterpretaciones, etc. Si queréis más información, tengo algunos libros que recomendaros. Para empezar, el libro de Temptation Transform, que es básicamente este vídeo, pero por una persona más inteligente que yo y con más elocuencia y muy interesante. Después tenéis el libro... Que lo tengo, lo voy a detener, espera. Who Cooked the Last Supper, que es básicamente la historia de la humanidad a través de las mujeres, que muchas veces se olvida. Y hay varios capítulos centrados en la evolución de la mitología, de los dioses, del mito de Adán y Eva, y especialmente explica que antes no eran dioses masculinos, sino que muchas veces eran diosas. Y muy relacionado con esto está el libro de When God Was a Woman, que también es muy recomendable. Y hay un artículo que no he podido añadir de ninguna forma porque no acababa de cuajar muy bien en este vídeo, pero que me pareció súper interesante y por eso quería mencionar lo que es un artículo del Washington Post que es el Génesis desde el punto de vista de Eva. Es muy interesante y hasta os dejo aquí que ya os he dado suficiente la chapa. Adiós.